Gracias, muy contenta de estar aquí en Chancay, de ver este lindo recibimiento, una gran acogida. La verdad me llena de emoción, pero sé que es el reflejo también de lo que vemos en las encuestas y es que Fuerza Popular está número uno a nivel nacional. Quiero resaltar y respaldar la presencia de Rosita Caicho, nuestra candidata para Chancay. Ella es una mujer emprendedora, una empresaria de éxito que ha regresado del extranjero por amor a su distrito y por amor a nuestro país. Ella va a ser nuestra candidata y nuestra próxima alcaldesa de Chancay, Rosa Caicho. ¿Cuál es tu próxima visita? ¿A dónde vas de aquí? Para Arranca y luego Paraguacho. Así es. ¿Ahí culmina tu gile? El día de hoy sí. Mañana nos vamos a dirigir a toda la provincia de Cañete. Y bueno, tengo candidatos en 20 regiones a nivel nacional. He trabajado fuertemente en buscar a las mejores propuestas. Tenemos, por ejemplo, en Pasco, a Teódulo Quispe. Él está también ya primer lugar en las encuestas. En Cajamarca, como ustedes han podido escuchar en las noticias, Ocias Ramírez, un candidato joven que tiene 38 años, que también está teniendo un gran respaldo de la población. Yo sugiero, siempre le pido a la población que evalúen con la prudencia y con la seriedad del caso, las hojas de vida y las propuestas, las ideas de los candidatos. Y en este caso, Fuerza Popular ha hecho un trabajo serio de evaluación y por eso tenemos los mejores candidatos. Señora Rosa, ¿qué piensa de la visita de aquí? Yo estoy feliz, gracias, porque hemos tenido el honor de recibirla en Chancay, como ella se merece. Y yo pienso que con Fuerza Popular empieza el gran cambio para todo el país. Con su despedida para la gente de Chancay, que quizás no pudo estar presente al día de hoy. Bueno, mandarles mis saludos, pedirles que este 5 de octubre marquen las 4Ks, que es la K del cambio, del desarrollo y de gente honesta y trabajadora. Muchas gracias.